Música Por nuestro futuro, por nuestros pueblos, por nuestra provincia, el 4 de octubre, a cero, paramos! Las mujeres del medio rural somos quienes primero nos vemos forzadas a emigrar, a pesar de que sostenemos la vida y los territorios. Por eso yo paro por mi pueblo. Porque no nos pongan tantas trabas para poder emprender en el medio rural, yo paro por mi pueblo. Porque para trabajar en los pueblos y en las zonas rurales también necesitamos buena conexión a internet. Por eso yo paro por mi pueblo. Porque todas mis amigas tuvieron que emigrar y ahora ya solo quedamos las dos. Yo paro por mi pueblo. Porque hemos conseguido desarrollar nuestra vida laboral en el medio rural. Pero aún así no podemos independizarnos porque no existen alquileres ni viviendas habitables en el medio rural. Por eso nosotras paramos por nuestros pueblos. Yo quiero que en mi pueblo haya Carreteras, cobertura y médicos. Vida, entusiasmo, alegría. Yo paro por mi pueblo. ¿Cuánto? ¿Un millón? Un millón de metros cúbicos de oxígeno hay de sobra. Deja que hagamos primero el de Valencia, luego el de Zaragoza y te enviamos el de Madrid. Tranquilo, no te preocupes que hay monte de sobra. Ya, ya sé que va gratis, pero hombre, aquí somos solidarios. Venga, vamos al trabajado. Vamos. El 4 de octubre yo paro por ti, para que puedas seguir disfrutando de la España vaciada. El próximo 4 de octubre el medio rural se para. ¿Y tú por qué paras por tu pueblo? Sube tu motivo y explícanoslo a través de un vídeo.